El municipio de Chapa de Corzo vive básicamente del turismo. Alrededor de 80 familias subsisten a través del comercio que se desprende de la navegación del río Osumacinta, el más caudaloso del sur de México. Embarcaciones, algunos restaurantes, venta de artesanías, son parte de las facetas de este pueblo mágico en el que existen pescadores, artesanos, vendedores y restauranteros. Pero a pesar de la aparente tranquilidad, todas las familias peligran. No está tan contaminado, lo poquito que avienta y poco no se ve. Y ya dependiendo también del conductor, porque el conductor es ahí. Es aquel que se ve, ¿verdad? Este es el nuevo. Hay algunos que van por los operadores, no tanto por los dueños. Si ustedes le dan uno, pero aquí es posturero, claro que no le va a dar la misma explicación que uno que ya tiene varios años trabajando. A eso nada más. Y por lo demás es lo mismo. Todos tienen que tener su licencia de manejo para manejar. ¿Cuántos son ustedes más o menos? Acá somos como 80 personas que trabajamos en lo que es el malecón de Chiapa de Corzo. ¿Y todos viven acá en Chiapa de Corzo? Una parte, otras viven en las colonias vecinas. ¿Cuántos enmarcaderos hay? Son cuatro enmarcaderos, acá lo que es en Chiapa de Corzo. ¿Cuatro aquí en Chiapa? Acá es el malecón de Chiapa de Corzo. Primero le gusta la turística de Grijalva. Ah, ¿y luego? Luego está lo que es Caguare, Luvial Caguare. Y está lo que es del parque coturístico. Ah, ¿es propiedad ahí también? También es propiedad. Siempre es de agosto, septiembre, a veces en octubre. Cuando tenemos tres meses, tenemos riesgo de que nos inundemos. En este año se suspendió un mes la navegación. ¿Y mientras ustedes, los que trabajan listo? Pues nada, pues cuidado las embarcaciones nada más. ¿Las anarras, las tienes que estar revisando? Las anarras, las bajas, los niveles ahí. Se cazan, nada más para que no se vayan a un día también las embarcaciones. Claro. ¿Con cuántos son ustedes los que trabajan? Hay bastantes. Acá en el malecón nada más hay como unas 80 personas. 80 trabajadores más o menos por lo que las embarcaciones. Aparte los otros trabajadores que están en taquillas, que están en el mismo sector, en esa parte. ¿Y cuando las inundaciones son fuertes se van los lagartos que hay por allá, no? Sí, se van a la presa, chicos. A ver, nos lo muestro juntos. Sí. ¿Pero regresan otra vez? Se regresan solos. Porque cuando ya vean que ya van a traer un final, ya se van siguiendo también. Sí. Hasta que llegan. Hasta acá en esta zona no llegan porque es una zona baja. Sí. Acá no es profundo. ¿Por qué ahí tienen su guarida donde se encuentra? Sí, acá, acá mucho, hacia el metro, cinco metros. En la presa tiene más de 200 metros. Sí. 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 Hay temporadas que son inundaciones y mientras no, cuando está a un nivel normal no sube más de lo normal. Ya está al final del Cachuvidero, ya hace varios años que está, se llama el Parque Amicú, antes se llamaba el Parque Ecoturístico. Este es un río, este es el río Grijalva. Este río viene de Guatemala y desde Boca del Golfo de México por Villahermosa. Mantiene cuatro presas hidroeléctricas, lo que es el estado de Chiapas. El primero está la presa, la costura, la parte de arriba, la parte de abajo hay tres más. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!